¿Dónde fueron frailes, corazón del morceñito? Es que uno pasó mal y no creer, esta tierra nació cuando un tango en plástico era, fraqueado a un compañero no hay nadie en el barrio entero que, baile mejor que yo no hay ninguno que me guarde, para el amor a tu piel Ángel Villoldo hizo la siembra, el tango comienza a desparramarse por las barriadas y transita la huella del organismo